Hemos tenido hoy 20 movimientos entre las 9 de la mañana y las 8 y media de la noche. La mayoría han sido de magnitud 2 a magnitud 4 y dos de los movimientos, uno en la zona noroeste del Japón, que es la zona montañosa, y es paralela al epicentro en el Pacífico, a la misma altura, en la misma zona norte del Japón, que fue de 6.6 al mediodía y 1 a las 7 y media de la tarde, cerca de la bahía de Tokio, de 6.2. Pero la advertencia hablaba de más fuertes, ¿no?, el nivel de temblor. Sí, en el momento se ha calculado que hay un 40% de posibilidades que en los próximos 3 días tengamos un coletazo de magnitud 7 o más. Así que estamos esperando un movimiento grande. Adriana, ¿en qué ciudad estás vos allí en Japón? Estoy en la prefectura de Saitama, en la ciudad de Saitama, que es la capital nacional del fútbol. Ah, sí. Ah, mira vos. Ah, mira. Te reís porque desde la Argentina, donde vivimos fútbol, fútbol, te fuiste a la capital del fútbol. Tal cual, sí. ¿Y esta ciudad ha sufrido las consecuencias del terremoto? ¿No? Estamos lejos de las montañas, o sea que nada se nos puede caer encima y no nos puede venir el tsunami. Estamos en la zona más segura que nos puede pasar. Los movimientos fueron fuertes, algunos edificios de los más antiguos obviamente se vieron afectados, pero es la única prefectura, la única provincia en la región de Kanto, Koshinetsu, que es la zona afectada, donde no hemos tenido ninguna víctima. Ajá. ¿Y consecuencias materiales o no? Tampoco, muy pocas. Muy pocas, muy pocas. El sacudón fue fuerte, pero la mayoría de nuestra ciudad se ha reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos capitales que entraron en la ciudad para invertir en tecnología. Por ejemplo, las oficinas centrales de Mitsubishi Tecnología están acá, la mayoría de la administración de Sony está en esta ciudad también. Ha habido mucha inversión y en el mundial, durante el 2002, todo el centro cívico de la ciudad se reconstruyó por completo. Y ese centro cívico es 99% antisísmico, tal es así que las oficinas del gobierno central, las oficinas de emergencia del gobierno central, si algo llega a pasar en Tokio, tsunami o lo que sea, las van a mover para acá. Estamos a aproximadamente 400 kilómetros, 460 kilómetros de Fukushima, de la planta nuclear de Fukushima, y estamos a 70 kilómetros al noroeste de Tokio. Bueno, hay muchos hospitales universitarios y muchos centros de rehabilitación en nuestra ciudad, y estamos ahora empezando a recibir algunas de las víctimas de los refugios de la zona norte y las están transportando para acá. Así que los hospitales de nuestras universidades están funcionando a full en este momento, ayudando a las víctimas. Las universidades obviamente hemos dejado de trabajar. Justo fue esto el fin de semana en que teníamos los exámenes de ingresos. En nuestras universidades nacionales funcionan a través de exámenes de ingresos. Así que 32 universidades suspendieron las actividades y muchos de nuestros estudiantes vienen del norte del país también. Así que sus familias han sido afectadas, muchos de ellos todavía no han podido encontrar a sus padres o a sus hermanos. Estamos tratando de ayudarlos y de darles una mano en todo lo que podamos. La solidaridad comunitaria es impresionante. Hay mucha concientización de la población y eso ayuda también a mantener la calma. Y cuando aún lo mantienen informado de lo que está pasando, entonces es más fácil tomar una decisión. Lo que por ahí nos vuelve locos a todos es ver ahora a través de satélite CNN o Sky News o todas estas agencias internacionales desproporcionando toda la información y causando conmoción y causando angustia innecesaria. Claro, la reiteración de esas imágenes del tsunami, del terremoto, imágenes de desolación, obviamente a nosotros nos preocupan, te digo que nos han llegado al nivel de saturación ya prácticamente pues una y otra vez que repiten las mismas imágenes y obviamente uno se preocupa pero también quiere saber cómo es la realidad, la situación, cómo la están viviendo. Y bueno, afortunadamente hemos podido tomar contacto con vos y nos estás contando, ¿no? Y obviamente cuando ven la televisión a través del satélite, ¿qué piensan ustedes? Es lo que me estás diciendo vos, ¿no? No es una bronca, a veces, ¿qué querés que te diga? Es especialmente porque estamos viendo que muestran la conferencia de prensa, por ejemplo, del Ministro de Energía y el Ministro de Energía está diciendo que no, que el incendio en el reactor número 4 se controló, que fue una explosión de hidrógeno, que ahora los reactores 5 y 6 están subiendo la temperatura y que estamos esperando una explosión de hidrógeno también, es normal, tienen que ventear el hidrógeno. Y el intérprete del CNN está diciendo, uh, no saben lo que va a pasar, va a haber más explosiones, va a empezar el meltdown. Están interpretando la voz oficial, la voz del gobierno como mejor les parece para vender noticias. Y da bronca porque está realmente generando una ansiedad en la población mundial que no es necesaria. Gracias. 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 Gracias.